Este es un flash informativo de ITV Canal 28. El pasado sábado 30 de mayo, el gobernador de la provincia de Misiones, Daniel Scioli, y candidato a presidente por el Frente para la Victoria, visitó la ciudad de Puerto Iguazú. Inmenso honor recibirlo al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Estamos acá con Hugo, con Oscar. En este marco del Iguazú en concierto, los nenitos y los jóvenes no van a poder tocar acá, pero nos vamos a ir a Tacuapú, a la carpa, y Daniel va a apreciar esto y seguramente también con Hugo serán el compromiso de que esto siga para adelante, porque la verdad que es una de las acciones culturales, sociales, turísticas, de integración y de apoyo y reconocimiento a los niños y a los jóvenes más trascendentales. Yo siempre digo que soñamos que esto sea, Daniel, como vendimia. Vendimia pasan los años, pasan los gobiernos, pasan los jugadores y sigue existiendo, y esta es, de alguna manera, nuestra fiesta. Bueno, el país al estar desendeudado ofrece oportunidades inmejorables para ahora desarrollar la infraestructura, para mejorar los corredores productivos, el crédito al servicio de corredores bioceánicos, acueductos, gasoductos, readecuando nuestras rutas, el ferrocarril, la hidrovía. Le contaba a Mauri mi reunión con Lula, con el presidente de Paraguay, de qué manera buscamos integrar cada vez más este gran bloque regional. Eso va a contribuir al conjunto de nuestros países. Así que aprovecho a través de intermedio de ustedes a mandar un afectuoso saludo a Carlos Rovira, quien ha sido en su momento en el 2003 el primer gobernador que nos dio un gran respaldo para comenzar este camino de transformación de la Argentina. No les obliga, hay que ser agradecidos. Y celebro que en el día de ayer fue un día institucionalmente muy importante y quiero de mucha esperanza para el pueblo misionero. Que tengan la certeza de saber cómo ha sido esto para adelante con dirigentes de una gran capacidad. ¿Puede ser un buen ministro de turismo nuestro gobernador a futuro? Puede ser lo que se proponga. Él es un dirigente de una calidad humana y política extraordinaria. Y aparte ustedes saben que a lo largo de estos años hemos compartido distintas experiencias buscando complementar a nuestras provincias. en Mar de Plata, cuando tuve el orgullo de compartir con Mauri el lanzamiento de aquí la temporada y la promoción de los destinos turísticos de toda la provincia de Misiones. Porque Misiones no es solamente las cataratas, Misiones es el turismo en contacto con la naturaleza, el ecoturismo, el esfuerzo que se hace en preservar este gran patrimonio natural.